Te extraño mucho, por favor regresa Yo diciéndole al dinero que mal gasté ¿Pero qué? Esto es ecologista Confirmado Besar mucho puede ayudarte a bajar de peso Ahora sí chicos, ya saben Vamos a morir gordos, toda la vida gordos Pucha, que salto Ser feo tiene sus ventajas Pero como soy guapo, no sé cuáles son Cuando la debes dejar ir porque está enamorada de otro Y lo único que quieres es que ella sea feliz Aunque no sea contigo Sé que es duro Pero los héroes a veces toman decisiones duras ¿No es así? Cuando te descargas un juego de más de 30 gigas Y el antivirus te lo borra Yo hablando con mi crush ¿Qué haces? Nada Y tú Nada Tenemos tanto en común ¡Casémonos! Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Escuchar música triste para sentirte mejor Porque negativo más negativo Da positivo A eso se le llama estrategia Espero que terminen pronto Necesito hacer una llamada Ya nadie respeta, ve Ni los mosquitos respetan ¿Quieres ser mi novia? Sí, sonríe No, haz un mortal hacia atrás La rifaste, Fernando Cuando era tu novio No mames, que asco Ahora, ¿qué es tu ex? Yeah Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende Me dijiste que me amabas con todas tus fuerzas La sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero Yo, durmiendo bien tranquilo porque mi perro está cuidando la casa Mi perro Mi voz normal Hola, ¿cómo están? ¿Qué hubo? Cuando contesto un número desconocido Hola, ¿quién habla? Buenos días estudiantes Espero que hayan venido con toda la energía y ganas de estudiar Yo La casa del profe de física Al fin aprendí a escribir en mandarín Ah, se mamaron Se mamaron Qué romántico Tu papá recibieron su regalo con la plata que le pediste ¿Y cómo te va en el amor? Se propuso matrimonio él mismo y dijo que no Menos, ¿tú estás pendejo o qué, hijo? ¿Pero qué? ¡Ajá la madre! Ya no llores, amiga Ese tipo no vale la pena Extraña a mi príncipe El príncipe No mames, qué asco Wem, tu noña te escribe para terminarte But luego te dice que se equivocó de chat Cuando faltan 20 minutos para que empiece el examen Creo que estudiaré ahora Ni con la prestobarba de este tamaño Te vas a sacar los bellos momentos que viviste conmigo Bebecita Yo leyendo en inglés La profesora Los demonios que estoy equivocando No llores, no llores No llores